Bueno, vamos pa'lante, vamos pa'lante Chaleco, ya yo tengo chaleco, yo estoy clean Eh, no, no, no Ah, sí, yo tengo ahí ¿Pero en el bloco o creo que? Estamos aquí, en la malilla Estiramos, oye, en el bloco Ah, pues voy pa'lá, voy pa'lá, voy pa'lá Un motor y le espero no haya motor Madre, miraba, ¿qué ha dicho? Lo mismo de siempre, hombre, vale Buenita decepción Yo creo que, cuando yo le vuelva a decir Que vamos pa'lí Deme una tabana No, maestro, es un bobo Maestro, pero yo creo que mire El vuelte sincero, maestro Yo escuché, yo escuché por ahí Yo estaba hablando como que mañana van a tener una vuelta Que van a estar todos y que trabajando Ok, ok Entonces mañana la vuelta esa De lo vuelte, de lo vuelte Déjame ver, estoy verificando el de lo vuelte Para acá arriba, a ver Hay un carro aquí Miendo, miendo Cuidado Ay, madre Corra, corra Este no dice na' Está como que... Está como que... Sal, sal de ahí, sal de ahí Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí Ya yo le di a la vuelta, pero no dice na' No, no, no 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 Ya no, vienen atrás de nosotros, hombre Vienen atrás de nosotros ahí El hueso se complicó No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no Están conmigo los dos todavía Pero yo los voy a perder ahora No, no Usted los pierde Tranquilo, ven desde ti Oh No, no No, no No, no No, no No, no No, no Yo los voy a perder ahí Yo los voy a perder ahí Si, yo los voy a perder, tranquilo Hey, chill Tengo tres de amarillos que están por el bloque ¿Qué? Amarillo por el bloque No, casi, casi Está llegando la gasolina para agua Y que vengo un tren No vino un tren en ese momento, eh Y no vino un tren en ese momento, eh No vino un tren en ese momento, eh No vino un tren en ese momento específico y se lo lleva, eh Tengo la mía, prepara Patro, moris, sí, que el barrio me está por aquí Le están cañendo atrás ahí, verás Ah Creo que lo perdí ya aquí Cueva ¿Va quiero un tren? ¿Va con usted? Dame, pa irme, pa ir por qué baño Ahí dan, ahí te montone no corre, ¿cómo no? El hueso Dobla, dobla bien Sí, sí, lo perdí, lo perdí O sea, ya yo lo perdí, yo lo perdí ya Yo lo perdí, yo lo perdí el hueso Yo soy una volanta Yo soy una volanta Yo soy una volanta Lo perdí, lo perdí Dale para acá por el barrio, por la gasolinera Pero iba ya, aunque ellos estaban por ahí No, 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 me encontramos, me vienen de nuevo Me vienen de nuevo ¿Y cuándo son ellos? ¿No me hacen dos motoros nada más o no? Sí, por ahí uno que me está cayendo atrás Normal, lo llevamos un pic, maestro Ahí yo Vamos para el cuatro pisos Normal Yo lo pierdo, normal hay Es el hueso, son dos horas que me están siguiendo a mí Vamos a juntarnos, vamos a juntarnos Si se cae, es pobre Si en verdad, si me caigo, es bobo ¿Dónde está? Estoy por los almacenes para acá Ok, lo tengo atrás, lo tengo atrás ¿Están yendo atrás tí ahora? Sí, sí No, no ¿Dónde tú estás? No hay más, tú indica, tú indica Mándalo ya, vamos para el cuatro pisos Ok, mejor me junté con uno de ustedes, me junté con uno de ustedes Velo aquí Vamos a plantarnos en 30 y ya, ¿qué es lo que? No, ¿cómo? Mándela, coñita, ¿qué es lo que? Mándala, mándala, ¿por qué es lo que? No hay miedo ¿Qué haces, maestro? Vamos para el fin De lo que es pero un solo Ven, 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 ven Un solo, me empaquetaron Vamos a empaquetar esto Vamos a empaquetar esto Vamos a empaquetar, lo ven ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 5 Vamos a caer atrás de la hora, normal Ahí están de que parando, mentiras No, que te paro, te paro Vamos a caer allá Párame Se volteó la vuelta ahora, pues No, si hay que te paraste que yo te paro Yo me voy a agotar, estoy teniendo una cabeza que están morta ¿Cómo que agotar, padre, bro? No, hombre, estoy de verdad Ok, Niste, ¿dónde no le plantamos? Nada Están hablando, Niste, ¿dónde no le plantamos? Me quieren llevar a un lado para hacer piano, eh Ajá Claro Hay otro atrás, otro atrás, tenemos otro atrás Dando ahí, da lo que se manden y que se vayan Y no les devolvemos Y no les devolvemos Los devolvimos aquí Por esta gente, es un solo para 4 Yo le apuné any Lo dejamos solo Lo dejamos corriendo solo El empatrado, el empatrado El empatrado, el empatrado El empatrado, el empatrado Me están queża trae yo aquí por el... manage Doble elocracy, el light está bien, está bien Stand just 이나 ¿Tá bien por el bus tap? Ah, pero estamos aquí, estamos aquí contigo ya Piérdiano, nos juntamos, todos vamos a plantar Aplantalmente que nadie para traves Los plantamos aquí, ¿qué es lo que? Aquí lo que no hay es miedo Aquí lo que no hay es miedo Vamos a plantarnos aquí y vengan como los motoconchos Como los motoconchos aquí en este quino, vamos parando Gasolina, en verdad, tengo que poner gente en gasolina Llegaron dos motores, man Sí, sí, estamos conchando, es muy yo de la luz ¿Cuándo es que va? Yo no me quisiera saber si son estas mismas Que lo amenazamos con qué? Con un teléfono de una cosa Es la finca de la otra Que lo amenazamos, no, eso es mentira ¿Y esa doña que va ahí al Andes? Esa doña ¿A ti te gusta la vieja, sí? Respetamela, tú también no caes la vieja a ella Ella tiene, ¿qué hable, Pavel? ¿Tú una gallina? Hábrale ¿Todo el chico ya? Pues mi yo, te viejo Seguro que ustedes no son los dueños de este reno Porque déjenme decirle que si son ustedes Se les metió un cajado azul para allá, obvio Los dueños de cuál terreno De la finca de yuca Ah, de la finca de yuca del día de allá arriba Ajá, ajá Un carro azul, ¿no? Nosotros la vendimos a la finca allá Ah, un diablo Sí Y una pregunta Ese día nosotros íbamos para la ciudad Pero ustedes se subieron en una carrera Y tiraron tiros ¿Esto era algo foto? No, no, no ¿Segura? ¿Segura? Sí, sí, no era usted Oye, que esos tigres son conchos Somos motoconchos Oye, ya, ya soltamos esos tigres de terreno Ibai Ah Es ella, es ella Sí Los dos días Los dos días llovió unos tigres Nos alegra mucho que estén emprendiendo y haciendo Sí, quédense, quédense ahí Quédense ahí Oye, vaya uno al barrio de ellos Vaya verificando lo que nosotros tenemos aquí No, no, no Pero vengan, vengan Vengan acá, vengan acá A Moli Paz Vamos a hablar Vengan acá El que sacó esa pitola Eso es para los atracadores Porque estamos mocas Atracadores Andan uno verde Andan dos motores verdes por ahí atracando, tú ves No pasa nada, no pasa nada Que vengan los chotas No pasa nada Que vengan los chotas Andan dos motores verdes por ahí atracando No se dejen ver esos motores Porque lo van a virar feo ¿Aquí a nosotros? Sí ¿Y por qué a ustedes no? ¿Por qué a ustedes no? Porque ella no tiene miedo a nosotros ¿Le tienen miedo a ustedes? Sí ¿Y qué ustedes le hicieron? Hacemos guacamole con ellos para jalar Siempre comemos guacamole Siempre comemos guacamole ¿Un guacamole? Y saco de piña también comamos Sí, sí, sí Oh No, no, no Pero queremos como coco en esta vuelta Espera, espera, espera Y siempre queremos una jugada de cerveza Siempre, siempre Queremos coco en esta vuelta ¿Que quieren coco? Como coco, ¿cuáles son esos? Un coquito de esos blancos Un coco blanco así ¿Cocco blanco? ¡Ó bio-bombe짜! Eh, guacamole No, no, no ¿Pero por qué estás haciendo esto? ¡Fuebeo, amigo! ¡Llegó el guacamole bueno! ¡A-! ¡M para mí, amigo! Oye Pónseis de a Pónseis de a conteis de $9 No, no, no Por qué no me dices ¿Cómo tú te sientes hoy? Que no puede No puede responder Éste, pónseis de a Y el que se le ve el aire Por ahí arriba Oye ya Está pichado, está pichado. Fue tu mami. Está pichado. Ahí está, ahí está. Toma, ya. Toma, tú me estás. Está pichado. Toma, toma. Está bien, Phoebe. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo va la vuelta por allá, por la finca? ¿Cómo va la vuelta por allá, por la finca? No sé, pero 10K. Usted está yendo para allá. 10K. Para la finca, de vez en cuando. Nosotros no nos gusta eso. Eso huele mal, huele feo esta mata. Sí, eso huele feo. Eso huele a sábila. ¿Tú leo a la sábila? ¿Usted huele a sábila? Mi mamá tiene una sábila en su casa. Ella dice que se le pone los tobacos y que se le quita la garganta. No, esto es mentira. ¿Y saliva? ¿Ustedes comió saliva? ¡Yo no se nos lleva! ¡Yo no se nos lleva! ¿Dónde iba? ¡Oh! ¡Yo no se nos lleva! ¡Yo no se nos lleva! ¡Yo no se nos lleva! Ustedes de allá, ustedes van, que lo querían coger. No, espérate, porque este señor que está ahí dijo que es el terreno de nosotros. Pero, ¿cómo? Así que no entiendan. Entonces, ¿qué? Sí, nosotros. Es el terreno de los morados. Ustedes. Ustedes son los únicos ocho que encuentran de madurga, mamá. No han encontrado donde que se brega. Todavía no han encontrado ustedes. Están aquí. Este modelo. Este modelo dice que... Yo quiero escucharlo. Con ustedes. Bueno, es que no tiene que ser el mismo. Ustedes leen. ¿Y cuál es el tibet? ¿Cuál es el tibet? ¿Y tú eres el tibet? ¿Y tú eres el tibet? ¿Y tú eres el tibet? No, yo no. Yo no estoy preguntando por el tibet. No, no, no. No, no, no. No, yo tampoco. Es por tu WhatsApp que yo estoy. Como que ustedes están amenazando. Están amenazando. Ustedes están amenazando. Ustedes están amenazando. Ustedes están amenazando. Oh. Esos te comen el churé. O få. Esos te comen el churé. Eh, ¿no es mas? És tu, eso mismo. Vamos de aquí... Que es un mas en verdad. Son mas que nosotros. Uy, estando moetcí, tenemos p'acá. Bregate. Ya laмерla en contra. No, no, no... Ya la encontré. Yo la encontré la puerta. Pero yo no lo acusé que tiene que dar nada. Lo acusé. No dice nada. No, no, es porque el... ¿Algente? Le doy un cachazo a uno, gente. Le doy un cachazo a él. Güey, que no se me peguen, que yo estoy armado también. Estoy desayunando. Y yo como que si quieren morir también, ¿no? Tú con un cachazo, tú con un cachazo. Te va, muévalo de aquí, de bloque mío. De bloque mío, normal. Muévalo, muévalo. Muévalo, muévalo. Gente del barrio. Le doy un cachazo a él. ¿Por dónde, por dónde? No, no, por el estilo del barrio. No, 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 no. Le doy un cachazo. Bueno, ¿por dónde? Dale un cachazo, dale un cachazo a uno de los que está en el motor. Es un cachazo que le quiero dar a él para partilo. ¿Están tirando cachazo? Está tirando trabado. Dale, manda, ya que están tirando cachazo también. Si no, agarran un cachazo de eso. No van a decocotar. Nosotros no somos buenos. Nos fuimos, vamos. Claro, van a prenderlo. El motor no está cayendo. Cerramos en que si se pone fresco normal lo que se pone aquí. De día uno. Yo te agarro. Vamos, vamos, vamos de aquí, de la banda. Vamos para la Siri. Vamos para la Siri, para el pargaraje, a ver qué es lo que se muere por ahí. Vamos para el garaje a controlar un chingente, que en verdad hoy lo cogimos de chill. Los verdecitos están aquí, cuidado. Le dieron para que me atras lo verde ahora por el polvazo. Le he guardado un cachazo si se me pega lo verde, en verdad. No, no, se bota que lo falte. Mío, ¿y qué es lo que es mío? ¿Por qué es lo que ustedes dicen? ¿Y qué es lo que ustedes dicen en verdad? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, y ese perpazo! ¡Ah, pero tú eres malvado! No, eso te digo yo a ti. Me he dit un balazo, en verdad, ¿y qué es lo que es? ¿Cómo fuiste tú a mí? ¿Cómo fue la verdad? Tú fuiste a... ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo lo hicimos o no? Que somos más que ustedes. Pónganse claros, ¿verdad? No, pónganse claros. ¿Y qué me importa? ¿Tú quieres un cachazo para que no sea tigre? Deje tú la piel. ¿De verdad? ¿Quieres un cachazo para que tú veas? Es más, es más. ¡Ay, me matan los verdes! Pero, ¿cómo fue? Pero tiran un perpazo, ¿cómo está? No, 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 los morados, los morados. Me tiran un guamazo, ¿cómo está? ¿Por qué tiene que ser hecho en banda ya? ¿Cómo tiene que ser que mataron? Si se me pega uno, el guamazo, un cachazo, tú a ver. ¿Qué es el mojol? Güey, el que se me pegue, los guacachá, compay. Si se me pegan los guacachá, en verdad, los guacachá, si se me pegan. Me le hice en un front. Güey, los guacachá. Ahí se me pegan los guacachá. Sí, los guacachá. Te guacachá, te estoy diciendo. Te van a dar montado, te van a dar montado, cuidado. No, petito, papá. Le estoy diciendo que te voy a dar un cachazo para que no esté jodiendo. Se me pegan. Le estoy diciendo que los guacachá, en macanería. ¡Ay! Me chocan, me cachan a mí, me chocan. Miguel, que me maté con el calma, loco. El calma intentan. ¿Qué loco le dieron un cachazo? El calma. No, 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 yo he hecho con un camión. No, y ellos no tienen un cachazo. El camión me llapió. No, pues eso fue para Yadibota, por la plaza. Y mira dónde me vino a traer ese camión. La radio obligado, ¿no? Sí, yo lo sentaron, yo lo sentí en la radio. Yo creo que la mataron. Me dio un tour, fue, para Singapur. Nosotros sabemos que es lo que lo hicieron. Vamos, para Singapur. Ven, cojito, que te guardo un tour del tanque de gasolina. Yo lo tengo, full. Eso es lo que cantaba el camionero. Vámonos para el tour, tour. Esas son cosas que pasan una vez en la vida, brother. Eso que no pasó. Llévense de mí. Enrol, nunca me había pasado una vaina así. Llévense de mí, Llévense de mí, Llévense de mí. Llévense de mí, Llévense de mí. O sea, me está subiendo atrás y ahí te dio un maleo porque no hay ventilación, no hay un aire. Llévense de mí, Llévense de mí. Yo me subí en la cama del camión. En un momento estábamos un problema con unos tíos. Qué lío, brother. Y ahí va a querer que lo secuestraron el maestro. Ah, y ahí va a querer que lo secuestraron el maestro. También lo secuestraron. ¿Quiénes? Pero, ¿quiénes? ¿Quiénes? ¿La gente del machete? Eh, sí. Pero llámalo, llámalo, porque era amigo de nosotros. Dígale que suena relajando, que nos la devuelva. Cuidado, no he hecho que con un camión, que están dando túles esos camioneros. Están dando túles. Ahorita acá hay uno arriba en la cama. O sea, quitamos la puerta. Pasamos por el barrio de ellos, hermano. Sí, 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 pero la matan. Pasa por el barrio de ellos, a ver. Yo, vamos a pasar. No, yo no creo que la hayan matado. Tal vez la dejan inconsciente, pero matala no. Pasa por el barrio de ellos. A ver, ponen una vaina de esta. A ver si tú me pones. Están buenas gentes. Hebre. Bobo. Bobo en el lobby. Yo estoy viendo de colores. Vamos a pararlo sentado aquí, ven. Entra. Normal. Vamos a pararlo aquí con silla plática, normal. Ven, normal. Estoy por aquí. Yo lo que me puedo poner en un pechote es esto, hermano. Normal, normal. Por si yo llegué. Me voy a sentar en el motor. Le voy a tirar un mensaje. Le voy a decir que pasé por su barrio y vi a una gente aislada. Yo no lo veo a ustedes aquí. Ahí. Ahí. Ahí me voy a sentir. Aquí me voy a sentir. Esperalo yo. Que llegue. Que lo que. ¿Qué te dije? Ellos vienen ahí ya. Van a disparar, van a disparar, van a disparar. Chinga una que van a disparar. Sí, sí, van a disparar. No, no, no. Hay para los sentados en una silla. Sienten el motor ahí. Para que tú veas. Mira, yo me lo voy a sentar aquí atrás. Me lo voy a sentar aquí en este calerita. Cuidado. Ellos apilan a mecanico. Es verdad. ¿Por qué? Ah, sí, porque tienen un tallercito aquí. Están como llegando. Ah, mirándote yo me lo voy a sentar. No lo voy a... Donchelo, pero como que está bobo. Sientarse aquí, pues no veo nada. Ahora, no, tú me ves de aquí. Llegan, llegan. ¿O no? Tú me ves de... No, 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 yo no veo nada. Yo escuché un motor, yo escuché un motor. Hola, hay un BF. Yo no conozco los BF. Ay, no, no. Yo voy a revisar la zona por aquí. Sí, sí, maruco, maruco, sí, que síntate. Es que no me gusta. Sí, sí, hay un techo, hay un techo. Hay un techo. Está bien, está bien. Ahí tengo un techo, tengo un techo. Tengo un techo. Ahí tengo un techo. Yo creo que uno va a disparar. No, yo, yo no tengo... No, lo voy bajando bien a ver. Maruco, ponte de este lado, maruco, ven. Ahí uno está yendo para... De este lado. Dejalo que lleguen, déjalo que lleguen. Ahí. Que vengan, que nosotros hablamos aquí tranquilos. Se me van a romper los sim. Hay dos techo, ahora. Lo que queremos hablar, ¿en cuál techo? ¿En cuál techo, en cuál techo? ¿En cuánto techo, en cuánto techo? ¿En cuánto techo, maruco? Atrás, 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 a la izquierda. ¿En cuánto techo? ¿En cuánto techo? ¿En cuánto techo? ¿En cuánto techo? A lo lejos, a lo lejos. Espera, espera, espera. A la izquierda. Yo me quito el maestro. ¿En qué tengo uno? Atrás de la base de ellos, aquí atrás, por donde está la... La chimenea, la vaina para acá. La planta. Por aquí. Yo no lo veo. Es una torre de agua gigante. Oh, ya, la torre de agua, ya, ya. Pero por el edificio más para atrás. Yo lo que tengo que ver es que no me lleguen, porque esto tiene plecaleta por aquí. No, pero por qué yo no entro para hablar. Llamo a los marucos. Mira que no creo que queremos hablar con ellos. ¿Están por aquí? ¿Qué tan es? Quiero que no me lleguen. Quiero que no me lleguen. Porque si me llegan, me prendieron. ¿Atrás de la torre de agua? Ajá. ¿Un edificio como gris? Ahí sí, está corriendo uno para allá. Hay uno en una pared. Y uno en el tren. Hay dos. Hay dos por donde está la vía del tren. Y uno apuntando. ¿Y dónde qué están ahí? Y él me llamó de que Maruca ve la que hay una gente de blanco. Yo dije, no, tranquilo. Esta gente quiere hablar para ese planta en giro. ¿Qué se están posicionando? ¿Cómo se sirve? Yo me pongo el dedo de una boca y no me sale de... ¿Cómo se sirve? Tiene que meterse dos dedos, dos dedos en la boca. Claro, y practicaron todos los días. Así, usted ve. Respire profundo ahí. Sí. Y pegue los labios. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí me salí. ¿Qué es? El diablo me salió. Está bacano eso, ese silbatico, oíste. Dígame la voz de... Conchelo, por esa gente se hizo miedoso. Vale. Nos enfrentamos aquí, hermanita. ¡Ay, espérate! ¡Ay! Hablamos la otra vida. Estoy cruzando el Nether. ¡Ay, ya! Ahí no, arriba, vea. Estoy subiendo arriba. ¿Qué ustedes hacen aquí? Ah, pues mira, llegan. ¿Qué ustedes hacen aquí? Hola, buena, queremos hablar. ¿Qué ustedes quieren hablar con nosotros? Nos secuestraron un bagre. Y lo devolvimos, normal. ¿Dónde está? Dejamos que se la llevara María. ¿Dónde? Ah, ¿se fue con María? Sí, nosotros le pusimos un mensajito a ella. Normal, para que tal vez sepan que lo que... ¿Y qué decía? ¿Qué decía el mensajito? Dígalo, que no estamos aquí, de frente ya, para que no haya que leer nada. Claro que sí, claro que sí. Ellos están... Perdón, perdón. Ellos están aquí buscando a su amiga. Yo les expliqué que nosotros la dejamos tirada en un lugar y que María vino y que le dejamos una notita que decía que ellos no componen y que nosotros dos sí. Ah, porque te están viendo ahora mismo tus amigos. Ya, ya, ya. Claro, ma, no, claro. Igual como también tenemos a la gente de ustedes que están en los rechazos, paquetados. Ah. Ah, no, pues nosotros nos vinimos a pelear, en verdad. Nada más queremos, en nombre de nuestra amiga que nos secuestran, entregarle esta notita, mire. ¿Cuál notita usted le quiere entregar? Esa, mire, agárremela ahí. Cuál notita. Esa. Ey, me dio... Ey, pero me dio una galleta. Me dio una galleta. Tranquilo, que no estamos en problema, en verdad. Normal. Ey, no, cuidado, cuidado. Se me van de mi bloque ahora mismo, doctor. No vamos de aquí, pero eso fue un mensajito, tú sabes, una notica. En verdad, porque el bagre no ha aparecido. Y si no aparece, venimos. No, es normal. Y no va a aparecer, normal. Y no va a aparecer, normal. No va a aparecer. No va a aparecer, normal. Vamos a capilar mi motor. Mira, gracias a Dios que tú eres pacífico, que si hubiera sido otro me ha trabajado. No va a aparecer, no va a aparecer. Ah, no, ya apareció, ya apareció. Ven, dame la galleta para atrás. No, no, tranquilo. Dale la galleta. 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 Por dentro, normal. Y váyanse de mi bloque, ya, normal. Te lo dije, ve. Paga del techo. No, pues no, no. Déjame ver, este es mi motor. Puede tener mi motor. Te quedaste sin gasolina. Yo vine montado atrás. Yo vine montado atrás. Yo vine con ustedes, ¿o no? Es más, normal. Queremos ese motor de nosotros. Vete con los tíos de tuyo. No, no, está bien. Quédate con él, pero estamos, mira, antes de irme. Ay, ay, ay. Antes de irme. Y esa no me gustó bien, porque no te di esa. Sí, vamos. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Ya, vamos. Vámonos de aquí a hablar morita, en verdad. Sal, sal, sal. No te vayas, no te vayas, porque no te vayas. Por lo bajes. Vámonos de aquí. ¿Qué te fui? ¿Qué te fui? ¿Qué te fui? Espérate, tenemos que esperar un mosquito que viene ahí. ¿Qué fue lo que dice ese con la pistola? ¿Tú crees que te galleteas? La gente de los techos, en paquete. No te galleteamos, porque tú estás en tu barrio, en verdad. En paquete, pero la gente de los techos ya. No hay gente en techo ya, pero le and él viene. No hay gente en el noroeste, el que estaba en el este y el del sur. Pueden irse ya. Vámonos, vámonos. Ay. No hay gente en el noroeste. No hay gente en el noroeste. Vámonos, vámonos. ¿Por qué ya haces? Ya, pues le lompe, le lompe un pochillo. Mí, el gnat, qué pata. No, qué pata. No, qué pata, no. Ya, el bagre apareció. Tráiganme la botella Me voy a brindar el nombre de ella Tráiganme la botella Voy a beber Llámala Ah, Anely, sí la podemos llamar Pero yo la llamé ahorita Uno me lo cogió Me respondió para atrás Ni nada ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo haga? Dígame hoy ¿Cómo aburrió? Pues yo la pasé bien Yo me divertí, claro Porque yo me metí bien de la tenarino Y yo me divertí Y mira, me estoy comiendo No sé en qué está Chavi metido En bacanería No te sabría decir Oh, vienen para acá ¿Seguro no tienen seguimiento? Ya Vamos a recibirlo normal Que si lo agalletamos en su barrio Aquí le damos más duro Sencillo, porque ustedes vean Que también uno puede aprender Donde viven Normal No, pues eso no es nada Eso no es nada Ay, qué miedo Oh, pinta Ahí está todo el barrio Mira, pero Mira, pero Cualquiera del oblega ese Mira en el techo Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a buscar a los contados Vamos a agarrarlo a ese Vamos a agarrarlo a ese Aquí, ven Vamos, venga, maestro Lo agarramos Lo agarramos Lo agarramos Se fue, se fue Se fue, se fue Qué esposa Nada malo A los civiles Mira, por todo lado Mira, mira Mira, uno aquí Mira, uno aquí Lo mangamos a ese entonces Se murió, se murió Mátelo, mátelo Agárralo, agárralo Vivo, vivo, vivo Vivo, vivo No, no lo mate No, no lo mate No, no lo mate Mátelo, mátelo Mátelo, mátelo ¿Dónde es que se sube el motor? Tú, bálo Tú, bálo Tú, bálo del motor Lo palaste Lo palaste Dale, bálo Dale, bálo Dale, bálo Dale, bálo Dale, bálo Dale, bálo Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Los rodeados no tenían Vengan, vengan, vengan Que si tiran un plomo por aquí Los civiles Lo que nos dan a nosotros mismos Se lo van a comer No, hombre Yo le tiro a esto Civilía a ellos Es que están agotados todavía Escuchan los contores Están agotados Sí, están aquí arriba Están aquí arriba Están viendo para acá Deja que ver Deja lo que ven Yo sé si quieren que lo acuerden Hoy es normal Deja lo que ven Deja lo que ven Este es el problema normal Yo sí